La estrategia del puerco spin, la brutal defensa con la que Taiwán se defenderá de China. En estos momentos, China está llevando a cabo los mayores ejercicios militares de su historia. Ha rodeado a Taiwán, un lugar que dice ser país independiente, pero que China considera parte de su territorio. Las acciones chinas incluyen lanzamientos de misiles al mar e incursiones en el espacio aéreo de Taiwán. Durante años, la tensión entre China y Taiwán ha ido subiendo, pero nunca antes en la historia había llegado a este nivel. Incluso según expertos, sí existe una posibilidad de que el poderoso Ejército Popular de Liberación China intente tomar a Taiwán. Es así que aquí llega la pregunta, ¿qué pasaría si China invadiera Taiwán? Y es que hay un desequilibrio de fuerzas. Para empezar, hablemos de la población de cada uno. Taiwán tiene 24.5 millones de habitantes. En cambio, China tiene más de 1.400 millones. Es decir, casi 60 veces más. Por otra parte, el presupuesto de defensa de China es 13 veces que el de Taiwán. Vayamos ahora a los números. En artillería, Taiwán tiene 2.093 armas. China, 9.834. Buques navales, Taiwán tiene 26. China, 86. Sumarinos, Taiwán tiene 4. China, 59. Aviones, Taiwán tiene 504. China, 3.227. Tanques, Taiwán 650. China, 5.400. Fuerzas activas totales. Es decir, integrantes del ejército. Sumando fuerza aérea, armada y tropas terrestres, Taiwán tiene 169.000. En cambio, China tiene 2.035.000. Sí, el ejército de Taiwán es fuerte. Pero el de China es uno de los 10 más poderosos del mundo. Tras lo anterior, ¿cómo Taiwán podría defenderse y hacer frente a China? Bueno, estaría ocupando la estrategia del puerco spin. Y es que el puerco spin, cuando está a punto de ser atacado, despliega sus púas para disuadir al atacante. Sus depredadores lo saben. Si lo intentan pisar, dolerá. Pero si lo intentan atacar, quien lo haga sufrirá un doloroso castigo. Según el plan revelado por Taiwán, su estrategia del puerco spin está basada en tres capas. Resistir al enemigo en la orilla opuesta, atacarlo en el mar, destruirlo en la zona litoral y aniquilarlo en la cabeza de playa. Es por eso que más que para ataque, las armas de Taiwán son de defensa, las cuales están ocultas y son móviles. Desde misiles antiaéreos hasta misiles antibuque. Ahora bien, según un artículo publicado por la importante cadena BBC, donde se entrevistaron a varios especialistas para ver cómo China atacaría a Taiwán, lo primero que se dejen claro es que China tendría que eliminar primero las instalaciones de radar, las pistas de aterrizaje y las baterías de misiles de Taiwán, ya que si no, no podrá llegar a territorio taiwanés. Por otra parte, tendría que eliminar las embarcaciones pequeñas y ágiles, armadas con misiles y apoyadas por helicópteros y lanzamisiles desde tierra que estarían atacando al ejército. Además, por las montañas que tiene la isla y las pocas playas aptas para ese embarcar, las opciones para invadir Taiwán son complicadas. Y por último, aunque China tiene un ejército poderoso, Taiwán cuenta con un millón y medio de reservistas, es decir, gente que entraría en combate si las trupas chinas intentaran invadir el país. Por si lo anterior no fuera suficiente, ¿qué haría Estados Unidos? Bueno, no se sabe, porque desde hace años ha estado armando a Taiwán. Y hace poco el presidente Joe Biden aseguró que si China atacaba a Taiwán, ellos atacarían a China. Pero tenemos una experiencia de Ucrania, donde es verdad que Estados Unidos y otras potencias apoyan al país, pero no han creado un enfrentamiento directo con Rusia. Lo mismo podría pasar en Taiwán. Sí, es increíble cómo estamos hablando de esto. Cuando se pensaba que el mundo iba a llegar a la paz, parece que las cosas se salen de control. Ahora dime tú qué piensas. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Marco Antonio C. Te prometo, te va a encantar. Marco Antonio C. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. 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 Gracias por ver el video.